Telemental presenta Combate mental Con el arbitrario de Rafael Cotelo Combate mental, las reglas claras No hay reglas Permítanme detenerme un segundito nada más en el look El peinadito, el gelcito Hay que estar, hay que estar producido Hay cremitas, ¿no? Camisita blanca, prendida recién en el segundo o tercer botón Su cadenita de oro, taloncito apretadito Y las botas, zapatito de terminación con punta cortada Este es el look, sí, el look, mío personal Lo que nuestro es otra cosa Sí, te parece que hay tantas diferencias, mirá, somos los dos peludos Sí, los dos peludos, sí, pero tus pelitos los veo un poquito más deteriorados No hay mucha crema acá, ni nada Remerita gastada, gin infaltable y gafa para tapar las ojeras Un rockero siempre saca, no es eso Diferencias entre cumbia y rock and roll Mirá, ¿cómo definimos a la cumbia? Por ejemplo, la hija mongólica y promiscua de la salsa, puede ser Ay, 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 me gustó No, ¿te gusta tampoco? No, tampoco Lo que sí me gusta es la mayonesa Y lo primero que tendrían que saber a ver qué es el rock Porque hacen rock con trompeta en este país, nunca lo vi Tampoco me gusta el rock con trompeta Ahora me parece que no estamos poniendo de acuerdo Y aquí que ya se sienta porque es una resaca insoportable la que tiene Las letras de las canciones, las letras de la cumbia y las letras del rock and roll Yo no conozco mucho de cumbia y no conozco de otras buenas de cumbia La verdad que no conozco nada Yo odio la cumbia El hit, el hit, digamos que la letra decía Macho nalza La negate como haciendo macho nalza Es una metáfora el movimiento, ¿no? ¿Eh? Supongo que viene a ser como las caderas de la mujer que se mueven, supongo yo Ah, terrible, te agarra bobilan y te mata Creo que las letras del rock and roll son comprometidas y he sabido interpretar muy buenas letras del rock and roll Como también creo que hay muy buenas letras de la música tropical Como en el caso, por ejemplo, hace poco el tema Me levantó la mano que habla de la violencia doméstica que canto yo Capaz que la letra buena, mayonesa, ese no, no está en valía No, capaz que mayonesa es otro estilo de llevado más para pachandear y para divertirse Una fiesta sin cumbia, es una fiesta Una de las fiestas que voy y digo, si vas a pasar un tema de cumbia te sacan a tiro Es una pelota, es una fiesta, gente muy tolerante, digamos Una fiesta sin cumbia No es una fiesta No es una fiesta Enseñanos mayonesa, Charlie, para nosotros que somos rockeros Tienes que darle, tienes que darle peli Tienes que parar, ¿tampoco? ¿Cuál es el estereotipo del cumbiero? No es un estereotipo, es una verdad irrefentable El cumbiero es terraja y el rockero es drogadicto Hay rockeros bastante terraja, incluso hay rockeros que tocan en bandas Cumbieros, drogadictas Como tuve en su momento en Mayonesa, tuve cuatro músicos de distintos grupos de rock tocando conmigo ¿Vas a ser musulmán y católico? Al mismo tiempo Cerramos entonces este combate mental Afortunadamente no hay que lamentar heridos Nos vamos festejando como lo ensayamos Vamos a hacer rock también Vamos a hacer rock, 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 vamos Gracias por ver el video